historias olvidadas de la ciencia hoy presentamos bárbara mcclintock bárbara mcclintock una de las más grandes genetistas de la historia nació en connecticut estados unidos a comienzos del siglo 20 y desde el principio fue una niña muy especial inscripta originalmente como eleanor a los cuatro meses cambiaron su nombre por el de bárbara independiente y tenaz desde pequeña su madre se opuso a que tuviera una formación académica porque eso perjudicaba sus posibilidades de conseguir un esposo durante un tiempo bárbara trabajó en una oficina mientras continuaba su educación autodidacta yendo todos los días a una biblioteca pública finalmente logró entrar a la universidad cornell donde se apasionó por una rama poco habitual para las mujeres de la época la genética bárbara obtuvo un doctorado con honores en botánica en 1927 y dedicó la mayor parte de su carrera a investigar la secuencia genética del maíz en 1931 la joven científica realizó un hallazgo que demostraba por primera vez que la información genética se encontraba en los cromosomas este descubrimiento sentaría las bases de la genética moderna y haría famosa a bárbara pero lo mejor y lo peor aún estaba por venir en 1944 fue elegida miembro de la academia nacional de ciencias la tercera mujer en ser admitida y presidenta de la sociedad de genética un cargo que hasta el momento sólo había sido ocupado por hombres durante años sus investigaciones pacientes y solitarias crecían junto con su prestigio bárbara continuó por años su trabajo sobre el maíz estudiando su genoma es decir observando las miles de letras que componen su adn descubrió una serie de secuencias que podían de alguna extraña manera saltar y cambiar de lugar esto la condujo finalmente al más trascendente de sus descubrimientos la transposición bárbara demostró que los genes tenían la capacidad de cambiar de posición en los cromosomas y que este mecanismo dinámico era crucial en el desarrollo y la evolución de los organismos vivos este logro representaba un salto espectacular a todo lo que se sabía sobre genética hasta el momento un concepto complejo revolucionario y adelantado tan adelantado que nadie lo entendió cuando se publicó su investigación a comienzos de los 50 sus colegas mayoritariamente hombres se burlaron de ella y rechazaron su investigación pasaron 28 años hasta que la comunidad científica pudo arribar a las mismas conclusiones y reconocer que la investigación de bárbara mcclintock había sido correcta desde el principio para 1983 a los 81 años de edad fue la primera mujer en recibir en solitario el premio nobel de medicina 35 años después de su descubrimiento se tomaron su tiempo bárbara mcclintock una de las figuras más grandes de la biología del siglo 20 una mujer excepcional que siempre supo mantenerse firme en sus convicciones y representa sobre todo la libertad del pensamiento y y y y y y